La insistencia del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de cambiar a los contratistas de Hidroituango motivó una respuesta de sectores políticos antioqueños que señalan que esta pretensión traería graves consecuencias económicas para el país y su seguridad jurídica. ¿Qué pasa con los inversionistas extranjeros cuando ven que en un país como Colombia no hay estabilidad jurídica y no hay estabilidad en las reglas de juego, sino que es al capricho del político de turno que se pueden cambiar esas reglas. Eso es muy grave también para la inversión extranjera. A su turno el representante antioqueño Juan Espinal terció al debate y precisó que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es el único enemigo de Hidroituango y EPM. Ha puesto en riesgo la estabilidad del proyecto, un proyecto que lleva 85.3% de ejecución, un proyecto que va a representar el 17% de la seguridad energética del país. De acuerdo con Espinal Ramírez, esta situación traería un retraso de obras e impediría que Hidroituango encienda las turbinas entre junio y julio del 2022, perdiendo rendimientos financieros hasta por un millón de dólares diarios. Al 30 de noviembre tenemos que tener dos turbinas para que no se paguen sanciones ante la CREC hasta por 600 mil millones de pesos. Si no cumple el alcalde de Medellín con el requerimiento de la CREC, 600 mil millones más casi un billón de pesos por cargo de confiabilidad y ojo, algo muy delicado, que lo ha advertido el BID, se retiran del proyecto si hay cambio de contratistas. Ponen efectivamente, desde el punto de vista jurídico, la aceleración de las cláusulas por el pago hasta de 5.5 billones de pesos. La senadora Paola Holguín agregó que las recientes declaraciones del alcalde de Medellín al indicar que se utilizaron materiales de mala calidad en la obra ponen en riesgo los multimillonarios pagos que está haciendo la aseguradora. Es que Máfre, la aseguradora, hizo un estudio causa raíz con SCABA y él empezó a pagar los seguros. Es un seguro todo riesgo que además tiene otras coberturas como lucro cesante. Ellos pagaron 150 millones en el 2019, 150 millones de dólares, 100 millones adicionales en el 2020 y 100 millones en el 2021. Es decir, han pagado 350 millones de dólares. Cuando entre la primera turbina pagan el lucro cesante, que deben ser más o menos 450 millones más y pagarían otros rubros que se están ajustando. Ojo, hoy uno dice, ¿para qué hacer esas demandas? La congresista dijo además que el alcalde de Medellín no ha presentado una sola prueba sobre la supuesta corrupción de la que acusa a los contratistas de Hidroituango. Gracias. Gracias. Gracias.